Yo sé baby Te perdí, mi amor, yo te perdí Te perdí, mi amor, yo te perdí Yo te quise tanto, eso lo sabes tú Nuestro amor fue bello, pero te perdí Te perdí, mi amor, yo te perdí Te perdí, mi amor, yo te perdí Siempre estuviste cerca, tú de mi corazón No sé qué pasó, mi amor, pero te perdí Si yo te fallé, baby, tú perdóname Tú sabes que te quiero, pero te perdí Te perdí, mi amor, yo 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 te perdí Tú sabes que te quiero, pero te perdí. Te perdí, mi amor, yo te perdí. Te perdí, yo te perdí Te perdí, mi amor Yo te perdí, te perdí, mi amor Yo te perdí Basta ya baby, basta ya mi amor Siempre te quise tanto, pero te perdí Te perdí, yo 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 te perdí Te perdí